¿Qué tal? Este ha sido un viaje a Rite Aid no muy productivo. Les cuento por qué. Fui por las cremas de Georgians, pero no encontré los tamaños pequeños, así que bueno, pues no pude hacerlo, pero lo que sí se fueron los productos de Vaseline van a estar a $2.99. Hay un cupón de $1.50 que ya se me perdió la fecha y hay un rebate de $1.50 gracias a Saving Star, así que es totalmente gratis. Los Lays están a $1 y me parece un buen precio, pues hay diferentes ofertas en Saving Star, siempre me están dando que centavos, que $1, que no sé qué. Hay un rebate de 5%, uno de 1%, etcétera, así que pendientes de eso, no sé exactamente. No encontré las sombras de ojos de Revlon, que son las pequeñas, pero hay un cupón de $3 que expira el día de hoy, así que muy, muy pendientes de eso. También otra oferta de los Georgians, en mi tienda solo tenían los tamaños grandes y los tamaños grandes empiezan los precios a $7, así que no es muy conveniente, pero si usted quiere, los puede tomar. Todavía tenemos hasta el fin de mes con este cupón, así que intentaré buscarlo en otra tienda. Les cuento de estos cupones de... Compré dos productos de Almay, gasté 5, me llegaron en mi correo electrónico y también se imprimieron en mi recibo. Lo mismo, si usted compra 15 en cosméticos, le dan $3 y también, como pueden ver, se imprimió en mi recibo el mismo cupón. Así que muy pendientes de eso. También van a recibir, creo que todo el mundo, hay catalinas de 5 cuando gasta 50 o de 3 cuando gasta 15. Así que muy pendientes de esos cupones y catalinas. Los veo en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!